El Estado de Chihuahua es que se están respetando en Estados Unidos en mandarlos más o menos por su lugar de origen, por las fronteras de Juárez como de Finaga, y luego sería Sonora, Durango, Zacatecas y el Distrito Federal. ¿Ese sería el principal? Sí. ¿Se le sigue apoyando a ellos? Sí, igual con el transporte terrestre y esta alimentación y tiene básica. Gracias.